Me quiero referir a las épocas en donde tuvo su auge don Pedro Ramírez Vázquez, porque fue un momento muy interesante de la vida político-económica de nuestro país. En las épocas en las que se daban los avances de México hacia lo que fue una primera gestión de don Adolfo López Mateos, que gobierna al país de 1958 al 64, se hizo un lobbying internacional para que México tuviera una primera mirada del mundo cuando convocaba a todo el planeta a lo que fueron después los Juegos Olímpicos de 1968. Era en ese entonces un resultado de don Adolfo López Mateos que capitalizaba Gustavo Díaz Orrás, mal por cierto porque tocó todo el movimiento del 68, pero que había un hombre que fue el ejecutor del sueño de hacer que México tuviera unos Juegos Olímpicos de gran altura para esa época, estoy hablando de esas proporciones. Se hace la Villa Olímpica, se remodela el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, estaba surgiendo el Estadio Azteca en aquel tiempo, la Ruta de la Paz, ahí por Periférico Sur, que llevaba justamente a la Villa Olímpica en el sur de la Ciudad de México y había sobre todo una imagen generalizada en donde se veía a un México en paz y en progreso. El país crecía a los 5, a los 6, a los 6.4% del PIB y se presentaba, luego de la Guerra Mundial, para México en los 50's altos y en los 60's medios, un México rosa, así se le llamó, en donde se empezó a conformar una clase media y las estructuras del país empezaron a tener un lustre internacional. Don Pedro Ramírez Vázquez fue un protagonista cuando hace la Basílica Nueva, luego de que la otra se estaba partiendo en dos, cuando hace el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno y toda una serie de estructuras que le van dando un carácter y sobre todo un sello y un sabor a nuestro país. Otros arquitectos de la época, como Barragán o Legorreta, estaban también conformando junto con Don Pedro Ramírez Vázquez, con Santiago Grinham y todos aquellos que empezaron a manejar el concreto y elementos modernos para la época, lo que sería un México nuevo. México que tuvo un brinco y después otra vez empezó a decrecer. Cuando se masificó el crecimiento del país, se mandó a un lado lo que sería la estética de las expresiones arquitectónicas y de ingeniería y nos mediatizamos hasta el punto de resolver problemas de número, como aquel concepto del Infonavit de las casas de interés social. El hecho es que Don Pedro entendió lo que era la cultura mexicana, la tomó, la pasó al siglo XX, la moldeó y le dio un nuevo carácter para hacer de la arquitectura mexicana. Pero no solamente de eso, sino del espíritu de crecimiento de México, algo que se podía ver en concreto. El mundo lo admiró, incluso empezó a exportar sus formas de ver las cosas cuando hubo concursos a los que acudiera en Arabia Saudita, en los Emiratos, en la propia París, cuando Don Pedro fue uno de los concursantes para hacer lo que acabó siendo aquella pirámide del Museo de Louvre, en donde él quedó en la antesala de lo que podría haber sido su propuesta. El hecho es que hubo una época rosa en donde se replicaban cosas buenas para el país. Había una percepción de que el sentido de los sistemas y la estructura de México funcionaba. Cosa que me gustaría volver a retomar para el día de hoy. ¿Qué necesitamos los mexicanos para salir adelante? El gran reformador de la China nueva, Deng Xiaoping, decía lo primero que se tiene que tener en un país para progresar es la humildad para reconocer sus errores y sus atrasos. La humildad también para entender que tiene que recomponer una unidad porque evidentemente que un país no funciona cuando no está unido. y de ahí disciplina, mucho orden, mucha vocación hacia el trabajo, una enorme unidad nacional que debe ser proyectada con un imperio de la ley que permita imitar lo mejor del mundo, darle un carácter nacional y replicarlo a través de ideas innovadoras y, sobre todo, una profunda educación que se traduzca en el renovar la tierra, el remover la tierra en todos los órdenes. Yo espero que esto venga para México y que el ejemplo de vida de don Pedro Ramírez Vázquez sea hoy permanente para los que lo conocimos en vida y supimos de su obra y para los que ven su legado. No vean este tipo de obras como obras muertas. Son obras vivas de un espíritu de un México que quiso nacer, pero no lo dejaron ser.